Con nuestros temas de análisis en primera página, damos la bienvenida ahora a nuestros estudios al presidente de Fedenaga, Armando Chacín, para conocer el balance del sector. Muy buenos días, bienvenido a primera página. Buenos días, por supuesto, a ustedes por ventilar nuestros problemas en su programa. Gracias por estar con nosotros. El tema del diésel, sin duda, pues es una de las variables que ha incidido en las afectaciones para el sector de la Federación de Ganaderos en Venezuela. Quisiéramos conocer cuál es el estatus, cómo se encuentran. Sí, yo creo que ese es uno de los temas más difíciles. Nuestras maquinarias y nuestros equipos agrícolas y bombas de achique y plantas energizadoras que nos dan energía para poder mantener los alimentos perecederos como la leche. Hoy en día básicamente se encuentran sin combustible. Hacemos votos porque el Ejecutivo Nacional soluciona ese tema, ese problema, y hacemos un llamado también a la comunidad internacional porque necesitamos combustible. Sin combustible, pues estaríamos condenando a los ciudadanos consumidores de Venezuela a no tener los alimentos que se requieren. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura o de abastecimiento que Fedenaga da al país en cuanto a los rubros que producen? ¿Cuáles serían? Sí, nosotros teníamos la capacidad de producir el 95% de la carne, hoy estamos al 40%. Estamos consumiendo apenas de carne de las cuatro especies alrededor de 25 o 26 kilos. Teníamos la capacidad de consumir alrededor de 56, 60 kilos per cápita. Y yo creo que eso es un llamado a que tenemos que volver al campo, no solamente los productores agropecuarios, sino también el gobierno, con políticas públicas adecuadas para que nosotros podamos tener seguridad jurídica y podamos nosotros contribuir a las necesidades que tiene el país. Desde el Ejecutivo se ha insistido en el tema del impacto de las sanciones que han agravado la distribución del combustible, del diésel, de la gasolina. Quisiera conocer si Fedenaga forma parte de estas mesas de diálogo, de negociaciones que también desde la Comisión de la Asamblea Nacional han llamado a distintos sectores a presentar sus problemáticas para encontrar soluciones. ¿Esto se ha desarrollado con Fedenaga? Sí, nosotros estamos en la mesa de diálogo de la Comisión de la Asamblea Nacional. Estamos trabajando de allí y no nos queremos parar hasta no tener respuestas. No hemos tenido respuestas contundentes, pero estamos trabajando hacia ellas. Ayer tuvimos una reunión importante en el Ministerio de Agricultura y Tierra. Creemos que debe de alguna manera darse soluciones que puedan traer como consecuencia que nosotros podamos explotar el potencial que tiene el país. Venezuela tiene potencial para alimentar a más de 100 millones de habitantes. Tenemos más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos. Y yo creo que lo más interesante es que tenemos la capacidad, tenemos las universidades que forman los técnicos. Lamentablemente, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo y allí es en donde creo que está el detalle que debemos nosotros de trabajar para eso. Ahora bien, ¿cuáles fueron los temas centrales de esta mesa que tuvieron ayer con el Ministerio de la Agricultura y Tierra? ¿Y cuál cree usted que va a ser el plan de acción a partir de estas reuniones que están sosteniendo en las mesas de diálogo? ¿O cuál sería esa acción positiva o ese camino positivo que ve para la mejora de los problemas que nos está planteando? Sí, el día de ayer es seguridad jurídica. No hace falta seguir expropiando. Yo creo que eso es una muy mala señal a un país que tiene un potencial en tierras que no ha podido explotar. Nosotros no llegamos ni siquiera a explotar un tercio de la tierra que tiene vocación agrícola en el país. O sea, quiere decir que aquí hay tierra no solamente para los venezolanos, sino también para los que quieran venir a invertir en Venezuela. Pero para la inversión, por supuesto, hace falta confianza, generar confianza para que vengan capitales nuevamente al país que no los hay, para que nosotros podamos desarrollar lo que tenemos. Y justo en base a eso, el tema de la confianza, también decían desde la Comisión de Diálogo que muchas empresas no han querido invertir en Venezuela de afuera por el tema de las sanciones. ¿Hasta qué punto esto afecta realmente al sector Fedenaga? O sea, ¿cuál es el porcentaje de afectación con el tema de las sanciones? Mira, lo más importante que nosotros tenemos ahorita que puede estar afectando es el tema del combustible. Nosotros podemos sobrevivir, podemos subsistir todavía y podemos seguir produciendo alimentos si nos dan el combustible. Lamentablemente no lo hay. Y por supuesto, temas interesantes, importantes como analizar en la Asamblea Nacional la ley de protección a la actividad ganadera. Algunos temas que nos puedan dar a nosotros la posibilidad de resguardo del rebaño, que no se vaya todo por el abigiatos, con unas penas que de alguna manera no existen, están casi inexistentes cuando la gente incurre en un delito. El tema, por supuesto, de financiamiento, que nosotros no podemos conseguir financiamiento internacional, a pesar de que hemos hecho un gran trabajo visitando a todas las embajadas importantes que pueden ser aliadas con nosotros. En el día de hoy tenemos una reunión en la Embajada Argentina. Lo que nos dicen es que necesitan, por supuesto, tener confianza. Y para generar confianza se necesita tener garantía sobre los bienes. Y para eso, por supuesto, hay que hacer un gran trabajo. Se necesita una ley moderna de tierra para que de alguna forma podamos nosotros insertarnos en el mercado internacional y traer divisas para el país que bastante se necesita. Usted nos habla de que Venezuela tiene una importante área para el desarrollo agropecuario, ganadero. Ahora bien, y que se ha explotado muy poco. ¿Cuáles serían entonces esos factores necesarios para finalmente poder convertir a Venezuela en una potencia en este campo? Y que, bueno, ¿en qué tiempo también podría ser? ¿Sea mediano, corto plazo? ¿Cuál es la línea de acción? Sí, las políticas deben de ser generadas, políticas públicas claras, que deben de ser hechas, por supuesto, por los actores y por el gobierno nacional. Eso para empezar. Está muy difuso el tema de política. Hay muchas trabas totalmente para producir alimentos en Venezuela. De hecho, no vemos gente que venga de otro país a querer invertir en el campo venezolano, a pesar de que son las tierras más económicas de toda Latinoamérica. Y la carne, por supuesto, y la leche también es la más económica de Latinoamérica por consecuencia también del tema del poder adquisitivo. Y que de alguna forma, bueno, el gran drama es que no puede tener un consumo adecuado los consumidores venezolanos. Ahora, el tema para poder producir nosotros el 100% estamos totalmente animados, totalmente estimulados, los productores agropecuarios, por nosotros mismos, por las federaciones y por las asociaciones acompañados, en tratar de ver si hay la posibilidad de que podamos nosotros vislumbrar un futuro muy prometedor. Nosotros podemos, como lo hicimos en anterior, no solamente producir los alimentos que necesitan 30 millones de personas, podemos producir los alimentos que necesitan más de 90 a 100 millones de personas porque tenemos la capacidad de poderlo hacer. Y Venezuela está enclavada estratégicamente, geográficamente, pues, en un sector privilegiado en donde tenemos recursos hídricos suficientes, en donde tenemos tierra y sol todo el año que podemos cultivar básicamente lo que queramos y lo que culturalmente nosotros consumimos. Tierras cultivables todo el año, un clima que nos favorece, a pesar del tema del cambio climático y una ubicación geográfica importante, estratégica. ¿Podría ser Venezuela una potencia? ¿Y cómo? Al regreso de la pausa seguiremos conversando con el presidente de Fedenaga. También sus preguntas con la etiqueta Primera Página en las redes sociales. Continuamos en Primera Página, seguimos conversando con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Nos hablaba en líneas generales respecto a las mesas que se están realizando por parte de la Asamblea Nacional. Las comisiones también escuchan a distintos sectores del área de la ganadería, de la agricultura, entre otros sectores importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Nos comentaba en el corte que muchas personas han abandonado el campo en el interior del país y que se ha perdido tiempo importante quizá para llegar a avances y la explotación ganadera que podría realizarse en nuestro país y además con calidad para exportar, no solo para cubrir las necesidades de nuestro país, sino también para exportar y contribuir con el impulso y el desarrollo económico en Venezuela. ¿Cuáles han sido esas principales trabas que han hecho que se pierda ese tiempo en avanzar? Sí, yo creo que lo más interesante es que nosotros tenemos la capacidad, como lo podemos demostrar en cualquier espacio y en cualquier espacio. Lo interesante es que el tiempo se deje de perder. Venezuela necesita alimento. Si mañana tuviera la capacidad el ciudadano venezolano de poder consumir los alimentos que requieren en su dieta diaria, no los hay en Venezuela. Y los que están fuera de Venezuela son los más costosos. Lamentablemente, bueno, no hemos tenido la capacidad de enfrentarnos a funcionarios que de alguna manera tengan el poder de decisión para poder tomar al momento que se requieren las soluciones de cada uno de los problemas. Nosotros necesitamos de alguna manera a la Vicepresidencia de la República, al Presidente de la República, que de alguna forma trabajemos en una comisión para que podamos nosotros ahondar sobre los problemas y buscarle soluciones, que no son difíciles, son soluciones básicas. No se está pidiendo capital, no se está buscando, nosotros estamos tratando de generar. Lo que queremos son condiciones, que es diferente a lo que algún productor agropecuario de otro país tiene. Por eso es que tú no ves la afluencia, como te dije, a pesar de que tenemos las mejores tierras, de gente que quiera venir a invertir en Venezuela, a pesar de la necesidad y del compromiso que hay. Hemos tenido avances importantes, como las exportaciones de carne, y creemos que tenemos capacidad de exportar no solamente carne, sino lácteos, importantes de primera y de buena calidad, como se hace en Venezuela, con una leche de primera también que nosotros tenemos. Pero lamentablemente se ha venido mermando la capacidad de producción, y es ahí en donde nosotros tenemos que trabajar rápidamente para poder nosotros avanzar. Bien, vamos ahora a realizar las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta primera página. Fíjense, hay una de ellas del señor Goro Zamora. Él le pregunta o le dice saludos. La corresponsabilidad en el ámbito económico de Fedenaga debe ser permanente y en el marco de lo establecido en el artículo 299 de la Constitución. ¿Cuáles son las empresas públicas con las que Fedenaga ha hecho convenios y alianzas? Bueno, prácticamente con casi todas las empresas importantes del país que tienen que ver con los rubros que nosotros representamos. O sea, nosotros, aparte de las necesidades que tenemos en insumos, hemos buscado alianzas también internacionales, en donde nosotros estamos tratando de sostener la poca ganadería que hay y queremos nosotros hablar de que necesitamos un rebaño alrededor de 30 millones de animales. Y bueno, por los momentos nosotros creemos que debe de haber alrededor de 10 millones a 11 millones de animales que creemos totalmente que es insuficiente para tener nosotros un país autoabastecido totalmente de carne que pueda competir en los mercados internacionales. El señor Ramón Ramos, el líder, le dice, ¿cuánto rebaño de cría queda en el país? ¿Cree usted que es suficiente para mantener el consumo per cápita? ¿Cuánto se necesita para abastecer la demanda interna? O los venezolanos ya no están consumiendo proteína roja en la cantidad adecuada. Cuando teníamos alrededor de 16 millones de cabezas de ganado, nosotros llegamos a tener una alimentación per cápita bastante importante. Nosotros llegamos a tener, a abastecer solamente de carne bovina alrededor de 24 o 25 kilos. Hoy más o menos eso es lo que se consume entre las cuatro especies y creemos que lo pudimos hacer y lo volveremos otra vez a hacer cuando tengamos, por supuesto, la capacidad de hacerlo. Hay muchas cosas que tenemos que vencer, pero bueno, poco a poco iremos abordando cada uno de los temas. Bien, ya para finalizar, una última pregunta de Bolívar de Ibiza. Si la crisis política llegó a la crisis económica y usted dice que Venezuela será un país potencia con una oposición políticamente totalmente dividida, creando con ello más crisis políticas que a su vez sería más crisis económica y social, ¿cómo saldríamos de este círculo? Venezuela tiene tres grandes problemas. El problema político, el problema social y el problema económico. Nosotros estamos tratando de abordar el tema económico. No podemos dejarle a otra generación que aborde esto hasta que pase la solución de los problemas políticos. Aquí hay que solucionar y buscarle vuelta porque vivimos todavía y nosotros no podemos morirnos en vida. Yo creo que hay que devolverle, tratar de devolverle a los ciudadanos un país de primera y que de alguna forma el llamado, por supuesto, a los factores políticos a que busquen soluciones para que de alguna manera podamos nosotros reconstruir ese país el que queremos y el que necesitamos. Ya para finalizar la entrevista, quisiera su reflexión en referencia al tema del cambio climático que también hoy está causando grandes preocupaciones en el mundo. Se dice que la ganadería también es una de las causantes de efectos de gases y contaminantes para nuestro medio ambiente, además de que se usa dentro de la ganadería el 8% del agua mundial. ¿Cómo hacer este proceso que sea sostenible? Es decir, explotar nuestros recursos, pero de una forma sostenible. ¿Eso es posible? Sí, hoy en día estamos trabajando, por supuesto, más en concordancia con el medio ambiente. El trabajo que se viene haciendo dentro del campo es importante, pero también hemos visto que no es la ganadería la que causa los grandes daños del medio ambiente, quizás es un factor. Hoy vemos como el tema del COVID, hemos visto que la capa de ozono ha cerrado algunos huecos, que digamos nosotros que son los huecos o los orificios, digamos, que causaron daño en la capa de ozono. Sí hay que trabajar. No creemos en la leche de laboratorio. La leche natural es la que ha mantenido durante muchísimos años a los ciudadanos consumidores venezolanos. No hay sustituto para la leche que se pueda hacer sintética. Aunque hay leches de origen vegetal que también están ya hoy muy en uso. Por supuesto, creemos que lo sintético es más peligroso que lo natural. Totalmente, nosotros seguimos produciendo la leche de calidad y sí un llamado totalmente a resguardar áreas de protección, a que nosotros tengamos que buscarle la solución a muchos temas y, por supuesto, el tema del agua, que a pesar de que tenemos ese gran recurso, nosotros debemos de resguardar para las futuras generaciones. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, presidente de FEDERA, Armando Chacín, aquí en Primera Página. Y gracias a ustedes también por estar muy atentos y estar en contacto con nosotros y participar de forma activa.